El político que diga que una nueva constitución resolverá los problemas de Chile, miente. Soy Paul Sfeir, comunicador social y activista de derechos humanos para América Latina y quisiera que por favor me preste dos minutos de su tiempo. En 1997 la administración de Eduardo Frei Ruiz Tagle y no la de Lagos, como dicen algunos, eliminó de las escuelas la educación cívica. Veamos, se entra al colegio a los 7 y se sale a los 18. La edad promedio de los escolares es entonces de unos 12 años, ¿cierto? Ese joven de 12 años en 1997 es hoy el chileno promedio y tiene unos 35 años de edad. Él y todos los jóvenes de las generaciones siguientes no recibieron la orientación formal para ser un ciudadano, la formación cívica. Si a ese chileno promedio hoy le preguntamos para qué sirve un senador, un diputado, un concejal, un core, etc., responden, para nada. Suena a chiste, pero yo sé que usted pensó esa respuesta. Lo mismo ocurre con preguntas como, ¿cuáles son las instituciones del Estado? ¿Qué es la República? ¿Y la Constitución? Bueno, todos hablan de ella, pero muy pocos saben definir qué es. Una publicación de la Universidad Alberto Hurtado en el año 2015 dice que la educación cívica se eliminó porque no interesa formar ciudadanos que puedan incidir en la transformación del orden de las cosas. Muy por el contrario, interesa que se adapten y sean útiles y eficaces y eficientes, sin mayor comprensión del escenario social en el que estamos insertos. Desde esa ignorancia y apatía se facilita la conservación del estatus quo. O sea, ¿se eliminó la educación cívica a beneficio de los políticos? ¿Influyó en algo la Constitución de la época? No, en nada. Le pregunto, ¿de verdad cree que una nueva Constitución le va a resolver algún lío? ¿De verdad cree que quienes impulsan este error histórico hoy día están por darle algo a usted que no sea un toma esto y vota por mí? Amigos del apruebo y del rechazo, la Constitución no sube sueldos, no da trabajo ni medicinas, tampoco da casa ni auto. La Constitución define el cómo estamos constituidos como país. Las mejoras se buscan a través de perfeccionar las leyes junto con elegir mejores representantes cada vez que se pueda. Esta farsa exija del chantaje de tipos que pasaron de ser mantenidos por sus padres a ser mantenidos por el Estado. Ese chantaje que nos dijo, lo hacen o vean como les incendiamos el país. Un capricho de irresponsables que no están midiendo siquiera la escasez de recursos. Les da lo mismo la nación y la sociedad civil. Un grupo de evocadores de tiranías que quieren decidir a beneficio propio sobre la vida de todos los demás. Y eso sí se llama dictadura, como en Cuba, como en Venezuela, como en Nicaragua. Yo rechazo porque la oferta de una nueva Constitución no resolverá los problemas sociales del país. Eso es un absoluto y burdo engaño.